Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo a lo mejor los voy a aburrir un poco porque mis antecesores fueron muy amenos, muy interesantes, me da ganas de ponerme a trabajar con ellos, pero prometo seguir con mi función de vicedecana por lo que queda de esta gestión. Bueno, el título de este panel es Educación, distintos caminos hacia un mismo sentido. Entonces yo estaba tratando de encontrar la vuelta, a ver de qué les quiero hablar. Y decidí que les quiero hablar de cómo son esos caminos que ustedes pueden transitar en la facultad para llegar a la meta que es recibirse, tener su título. Y quisiera hacer referencia a algunos temas de los que también hablaron Martín y Luis, que los tengo por ahí metiditos, así que cuando lleguen vamos a volver a encarar esos temas y de lo que significa el privilegio, que significa ser estudiante universitario, sobre todo en un país como el nuestro. Bien, vamos a entrar un poquito en el contexto, primeramente, de nuestra universidad y luego de nuestra facultad. Nosotros pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires se maneja por reglas, normas establecidas en su estatuto y además normas que surgen periódicamente porque el estatuto es de 1960. Y fíjense, algunas de las cosas de las que hablaron Luis y Martín ya se decían en 1960, no son cosas nuevas, modernas, de esta época. No me gusta mucho leer las presentaciones, pero no me puedo acordar esto de memoria, así que lo voy a leer. Estos son dos tramos de las bases del estatuto. ¿Qué dicen? El tercero, la universidad es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica. Forma investigadores originales, profesionales idóneos y profesores de carrera socialmente eficaces, nuevamente, y dispuestos a servir al país. Encausa a los graduados en la enseñanza y en las tareas de investigación y a través de ellos estrecha su relación con la sociedad. Y el punto cuatro, la universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa. Acá estamos todos mezclados, no importa la ideología, no importa el origen económico y las ideas políticas. Asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales, nuevamente, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente. Esto fue aprobado en una asamblea universitaria en 1960. Fíjense cuántos años pasaron, cuán vigentes están estos principios y quizás que poco se hizo al respecto. ¿Cómo es el gobierno de la UBA? Este sistema en el que nosotros estamos, este sistema universitario, es democrático. El gobierno de la UBA, como todos saben, está a cargo de un rector y un consejo superior. El rector es elegido en asamblea universitaria, recuerdan hace poco el año pasado todo el lío que se armó, bueno, finalmente se lo pudo elegir. Los estudiantes suelen protestar mucho, no están de acuerdo con el estatuto, con el método de elecciones, pero bueno, es lo que tenemos y es lo más democrático que hay comparado con otras universidades del país y del mundo. Porque fíjense, en ese consejo superior que integra el gobierno de la UBA conjuntamente con el rector, están los decanos de las 13 facultades de la UBA y 5 representantes por cada uno de los claustros, profesores, graduados y estudiantes. ¿Y cómo es el gobierno de las facultades? ¿Cómo es el gobierno de nuestra facultad? El gobierno lo ejerce el decano y el consejo directivo. Y el consejo directivo está integrado por 8 profesores, 4 graduados y 4 estudiantes, todos elegidos por votación directa y obligatoria de los claustros. El consejo directivo designa al decano y al vicedecano. Y estas gestiones duran 4 años, a los 4 años se reeligen. O sea, son sistemas democráticos los que transitamos los estudios universitarios en la UBA, sabemos que estamos entonces en un sistema democrático. Y en la facultad de agronomía, vamos a entrar ahora a nuestra querida facultad, miren qué linda foto, qué privilegio tenemos de estudiar en esta facultad. Realmente un gran privilegio, no solamente porque es una isla en medio del cemento, de la capital, del tránsito, del ruido, sino porque realmente es una facultad diferente, hay muchas cosas que la hacen diferente, vamos a ver algunas de ellas ahora. Una de las que las hace diferentes es la gente de la facultad, nosotros, los docentes, esto que vemos acá y que organizaron los estudiantes, no es común en otras facultades. Yo les comentaba recién el lío de la asamblea universitaria que eligió el rector. Hubo un estudiante de esta facultad que se animó a decir cuando votaba que esos estudiantes que habían armado ese lío no la representaban. Y yo realmente la felicité a ese estudiante y la felicité en el consejo directivo, porque hay que ser muy valiente para decir eso. Hay que animarse, hay que animarse, como decía recién Martín, a ser diferente. Nuestra facultad se creó primero como un instituto superior de agronomía y veterinaria, fíjese, en 1904. No pertenecía a la UBA. Fue creado con la finalidad de que acá se dictaran las carreras relacionadas con el agro, agronomía y veterinaria. En 1909 se incorpora a la Universidad de Buenos Aires como facultad de agronomía y veterinaria. Y en 1973 se dividen las facultades, se separan, mejor dicho, y se crea la facultad de agronomía y la facultad de ciencias veterinarias. Tres años después entré yo a la facultad. Así que vayan haciendo cálculos. Entré muy chica, porque terminé muy joven en la secundaria. Bueno, la facultad, ¿cómo era en el 73 o en el 76? Era una facultad que impartía una sola carrera, la carrera de agronomía. Y el alumnado, el estudiantado, prácticamente era en un 80% constituido por el sexo masculino. En la comisión en la que yo estaba, que en primer año no existía el CBC, yo entré con examen de ingreso. Y había comisiones en las que, cada comisión cursaba todas las materias, la misma comisión. Éramos 40 y en esa comisión solo dos mujeres, Silvina Palma y yo. Bien, estas son las carreras que tenemos ahora en la facultad. Las universidades no pueden ser rígidas, tienen que ser flexibles e ir respondiendo a la demanda de la sociedad y a las necesidades de la sociedad. En ese sentido, se fueron creando varias carreras de grado. Agronomía, ciencias ambientales, economía y administración agraria, impartidas totalmente por nuestra facultad. Y después tenemos gestión de agroalimentos, que es impartida conjuntamente con veterinaria, planificación y diseño del paisaje con arquitectura. Tenemos las carreras técnicas, lo que se llama tecnicaturas universitarias, que son esas cinco que están ahí, que son carreras más cortas, pero que justamente quizás representan una posibilidad para ciertas personas que no pueden acceder a hacer una carrera más larga o que lo eligen como segunda carrera, que ya tienen una profesión y deciden estudiar alguna de estas carreras. Y por supuesto, las carreras de posgrado en el EPG, tenemos el doctorado en ciencias agropecuarias, nueve maestrías y 17 especializaciones. Fíjense, todas las carreras, bueno, en la época que yo estudiaba no existía el EPG tampoco. Yo hice el doctorado, no porque no existiera ya cuando lo inicié, porque en ese momento empezaba el doctorado acá, pero lo hice en ciencias biológicas en exactas, porque yo me dedico a enfermedades fúngicas de las plantas y encontré allá un área de desarrollo en investigación más importante que la que había acá en ese momento, en ese tema. Bien, en investigación, ¿por qué nuestra facultad es tan importante? Por esto, además de porque tiene muchas carreras, la facultad de agronomía tiene equipos de investigación de primera línea. Estas son algunas de las áreas en las que se investigan en la facultad. No lo voy a leer, está acá y aparte lo dejo. Pero realmente hay equipos sumamente valiosos, reconocidos nacional e internacionalmente. Fíjense qué privilegio tienen ustedes de estudiar acá. ¿Por qué hay tanta investigación en la facultad? Porque a diferencia de otras facultades, tenemos muchos docentes con dedicación exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Están todos los días en la facultad. Tienen como actividades obligatorias no solo la docencia, sino la investigación. Son las dos actividades obligatorias de un docente que tiene dedicación exclusiva en la facultad. Tenemos 770 docentes para responder a todas esas carreras que les dije, distribuidos en 7 departamentos. Y el 50% tiene dedicación exclusiva, el 12% semi, y hay un tercio de los que tienen dedicación parcial que en realidad no tienen dedicación parcial, porque son investigadores del CONICET y están todos los días en la facultad. El cargo parcial se refiere al cargo docente que paga la UBA. O sea que en realidad tenemos muchos más docentes dedicados a la investigación que el 50% de esos 770. Otras tareas que realizan los docentes son las otras actividades, la extensión. La extensión, ahora los docentes con dedicación semi exclusiva pueden optar entre investigación o extensión como actividad obligatoria. Y la vinculación con el medio, la transferencia de los conocimientos. La extensión, la transferencia, la formación de recursos humanos y la gestión, como lo que me toca a mí en este momento. Yo fui docente durante casi 30 años hasta que empecé, me llamaron para ejercer, en realidad los estudiantes me propusieron y me convencieron, bueno, la gestión de ese momento estuvo de acuerdo para que yo fuera secretaria estudiantil y fui quedando en la gestión. Pero en realidad yo hace más de 30 años que soy docente de la facultad y tengo una gran vocación para la docencia. El cuerpo docente de la facultad en general, sobre todo los que somos más grandes, se formó en docencia, digamos, algunos porque nos gusta mucho y a lo mejor lo tenemos innato en nosotros. Yo acá tengo un exalumno que a lo mejor para quedar bien dice que sí, que doy buenas clases. A mí me gusta mucho dar clases, a Roberto también. Pero ahora tenemos una herramienta muy valiosa para los docentes auxiliares que es la carrera docente. La carrera docente que se lanzó el año pasado, en la cual se inscribieron muchos docentes auxiliares de la facultad, da herramientas y mejora la formación en docencia de muchos de nuestros docentes. Bien, entonces, esto es un panorama de lo que hay en la facultad, muy somero, pero esto es de lo que yo les quería hablar. ¿Cuál es el rol de los estudiantes? ¿Y qué posibilidades de participación tienen los estudiantes en la facultad? En esta facultad. Entonces, su principal función y su meta es estudiar y obtener su título. Todos están acá pensando cómo pueden hacer más rápido para cursar las materias, aprobarlas y recibirse, ¿o no? ¿No es así? ¿Sí? ¿No es la principal meta de ustedes? Y debe ser así, a mí también me pasó. Bien, entonces, eso les permite alcanzar logros y metas personales. Por supuesto, desarrollarse profesionalmente y en algo que les gusta. Miren qué privilegio. Mejorar su condición social, económica y cultural. Porque no hay mejor palanca de movilidad social que haber estudiado y tener una profesión, tener un título universitario. Pero también les permite brindar a la sociedad el fruto de su trabajo en respuesta al esfuerzo que esa sociedad está invirtiendo en ustedes. Esa sociedad está invirtiendo un gran esfuerzo en ustedes. Y ahora, a raíz de lo que escucharon, ya saben que ustedes y nosotros somos muy poquitos los que podemos estudiar y tener un título universitario. Y que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Una gran responsabilidad porque ese 96,5% de la población no tiene las posibilidades de hacerlo. Y sí está pagando con su esfuerzo, sus impuestos, etcétera, lo que ustedes están haciendo. Es decir, estudiar y recibirse y lo que hemos hecho nosotros. ¿En qué otras actividades pueden participar ustedes? Bueno, además de estudiar, puedo hacer otras cosas. Muchos de ustedes, los que están acá, quizás las están haciendo. Por ejemplo, colaborar en docencia en alguna cátedra o en investigación. Esto va una de la mano a la otra porque, en realidad, cuando a alguien le interesa mucho el tema de investigación de una cátedra, se mete, empieza a hacer la tesis, quizás, y bueno, y dice, me quedo como ayudante alumno, como asistente alumno, y empieza a colaborar en docencia. Hay muchos alumnos asistentes a las cátedras como ayudantes. Y muchos luego se quedan, afortunadamente muchos se quedan, y deciden dedicarse a la investigación y quedarse en la facultad. Por supuesto, pueden colaborar también, ahora lo vamos a ver en más detalle, en extensión, pueden tener actividades de vinculación con el medio, intercambio con universidades extranjeras, o pueden tener algún rol en gestión, como lo tienen los consejeros estudiantiles que participan en el consejo directivo de la facultad, o algunos estudiantes que participan en diversas comisiones, por ejemplo, en las comisiones curriculares. Bueno, fíjense, en este cuadrito tenemos los proyectos de investigación por área, los proyectos de investigación por área temática, la cantidad de proyectos que hay en la facultad, la cantidad de docentes que participan de esos proyectos, y la cantidad de alumnos que también participan de esos proyectos. Así que tenemos, más o menos, 229 alumnos, estudiantes, trabajando en investigación y participando formalmente en los proyectos. Estos proyectos que figuran acá, están financiados todos con fondos públicos. Fíjense, la mayoría son proyectos UBA, 131, y 39 proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica. Nuevamente, entonces, estamos hablando de fondos públicos, de fondos que la sociedad invierte, en este caso, en investigación. En investigación que tiene que ser útil para la sociedad. Volver a la sociedad y satisfacer algún requerimiento de ella. En extensión, ¿qué pueden hacer? En extensión, por ejemplo, tenemos los programas permanentes que muchos de ustedes los conocen, como el MIRA y el PEWEC. El PEWEC tiene muchos más años, no recuerdo exactamente cuántos, pero alrededor de 15 años. El MIRA es algo más reciente y se desarrolló en conjunto con el crecimiento en importancia a la carrera de ciencias ambientales. Y participan 25 estudiantes por año en el PEWEC, y de 10 a 15 en el MIRA. Y hay proyectos periódicos, es decir, cuyos llamados se producen periódicamente y son evaluados y aprobados y financiados, que son los Ubanex, por parte de la UBA. Actualmente, la facultad tiene 25 proyectos Ubanex, en los cuales participan 10 a 15 estudiantes por proyecto. Y proyectos de voluntariado universitario, que son financiados por el Ministerio de Educación, y que de 2010 a 2013 hemos tenido 17 proyectos, también con la participación de estudiantes. Si sumamos la cantidad de estudiantes que participan, en extensión más o menos tenemos el mismo número que los que participan en investigación. Es decir, que alrededor de unos 500 alumnos están participando de estas actividades. Con respecto a vinculación con el medio, ¿qué es lo que pueden hacer? Están las pasantías. Las pasantías, entonces, actualmente de 334 convenios que tiene la facultad, 109 son pasantías, con empresas, organismos públicos y organismos no gubernamentales. Otra cosa que pueden hacer es intercambio con universidades extranjeras. Esto es mucho, no lo saben ustedes, pero realmente ahora hay muchas posibilidades para realizar un intercambio con una universidad extranjera a través de un programa. Acá tienen ejemplos, el Arfitec, que es con la Universidad de Francia, el Marca de Latinoamérica, el UGM también, que le financia la estadía durante un cuatrimestre en una universidad de los países que estén, digamos, vinculados a ese programa. Y luego, cuando vuelven, se les reconocen los créditos, si corresponde, y han realizado una experiencia afuera que enriquece muchísimo también su formación personal. Por ejemplo, fíjense, entre 2010 y 2013, 84 estudiantes pasaron un cuatrimestre, cursaron durante un cuatrimestre materias en una universidad extranjera. Bueno, ahora discúlpenme, pero quiero hacer algunas reflexiones a través de mi experiencia como secretaria estudiantil y académica. Estas son preguntas muy comunes que hacen ustedes y preocupaciones acuciantes en los estudiantes, porque están muy apurados por recibirse, porque piensan que si se reciben antes, no sé qué va a pasar. El día que se reciban, van a ver qué van a recibir. ¿Y ahora qué hago? Uy, me están apurando. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Primero, uy, quiero cursar una materia y no se ofrece, me faltan las correlativas, no pueden flexibilizar la correlativa, no hay cupo si es una contracursada. Y esta actividad, a ver, esta actividad, ¿cuántos créditos me da? Voy, algunos de ustedes deben estar acá por los créditos, les comunico que no da créditos, mentiras, da. Pero antes que se vayan, lo tuve que decir rápido, porque si no, y se iban a parar y iban a escapar. No crean que es lo más importante. Todos los que nos recibimos sabemos que una vez que nos recibimos decimos, ¡ay, qué bárbaro cuando yo estudiaba! Que podía preguntar, que podía meterme en una cátedra y decir, quiero colaborar en esto, hacer tal cosa. No es lo más importante apurarse a recibirse. Aprovechen las cursadas, disfruten de su tránsito por la facultad, disfruten de las materias, pregunten. Cuando se reciban pueden preguntar igual, pero no van a ser tan bien vistos como cuando son estudiantes. Y no les tiene que importar tanto los créditos que dan las actividades. Sí, bárbaro, si me da créditos bien, pero si me interesa y si eso hace mi formación personal, lo voy a tomar igual, aunque no me dé créditos. Si yo me voy a hacer un cuatrimestre a una universidad de Brasil y resulta que voy a aprender algo que acá no lo puedo aprender, entonces no me lo van a dar por equivalencia. Mejor, voy a saber algo más, voy a tener algo más en mi currículum y en mi cabeza y una herramienta más para manejarme. Entonces tengan en cuenta eso, es muy importante. Por último, quiero otra cosa que les voy a leer, discúlpenme, pero esto también lo voy a leer. La ley de educación superior, que también es bastante vieja, dice en su artículo 3 lo siguiente. La educación superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel. Contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria. Volvemos a las charlas de los chicos. Disculpen que les diga chicos, son grandes. Entonces, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, no solo la de ustedes, la de la sociedad. Consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático. Esto está en un artículo de la ley de educación superior. Entonces, nuestra facultad dicta carreras fundamentales para la sociedad. Son carreras relacionadas con la alimentación, nada menos, y con el ambiente, con necesidades básicas de la sociedad. Entonces tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que vamos a tener como profesionales con respecto a eso. La formación integral del individuo es un gran compromiso nuestro. Para la facultad sentimos que es un logro en cada jura, cuando entregamos los diplomas, estamos cumpliendo nosotros, los docentes, los profesores, con nuestro rol hacia la sociedad. Que es que ustedes se reciban y que ustedes puedan desempeñar con responsabilidad social, siendo respetuosos de los derechos humanos y del cuidado del ambiente y de la preservación de los recursos naturales, las profesiones que han elegido. Bueno, eso es lo que les quería decir. Podría hablar un poco más, pero me dicen que no puedo. Así que muchas gracias. Gracias.